Música 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 Listo para darle we 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 estoy bien emocionado la neta Llegó el día Música Ahí andamos Lo que yo pensé conforme, lo que me dijiste sea que hagamos el rap a papá acá atrás we, va a ser una locura estos muchachos son unos cracks Ok, ¿cómo surgió la idea del video? Este, de hecho la idea surgió justo de de hablar con Karol por FaceTime porque porque así compusimos la rola por la pandemia Te voy a hacer una pregunta bien importante ¿Ok? ¿Qué hemos sido desde el principio? Compañeros ¿Unos muy buenos qué? Muy buenos compañeros Exactamente, we hemos sido unos muy buenos compañeros Sí, tengo 10 Por eso, we Este es para ti ¡No! Y este es para mí, we Porque señala los compañeros que somos Están cabrones Están cabrones Están cabrones Está cagados, ¿no? ¡Sí! ¡Qué cool! ¡Ay, gracias! Estaba pensando que cuando él canta en la segunda parte del rap me puedo ir con ella como para que no tengas un plano sola Ándale Me voy a interactuar contigo Me voy a interactuar Se va a interactuar Se dice así Se va a inter... no No te vas a interactuar No voy a interactuar No voy a interactuar Si te interactuas te estás haciendo algo Me tiene acá ¡Acá me tiene! ¡Queremos que se haga algo! ¡No queremos que se haga nada! ¡Acá me tiene! ¡Acá me tiene! ¡Acá! Así lo tengo Compusimos la rola por FaceTime y el video salió por... por ida de FaceTime Entonces la historia del video en sí literal es lo que pasó porque así fue como se nos ocurrió Pero tenemos que ganarle más porque yo quiero esto ¡Juntos los dos! Ahí te voy a terminar ¿Ok? ¡Sí! ¡Estoy muy, muy maldita! ¡Wow! 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 ¡Llegamos! ¡Vamos! No pude resistirme tus encantados ¿Por qué te postlan... Eh... Te post... ¿Por qué es mágico? ¿Listo, cámara? ¿Listo? Guarda, cámara ¿Corriendo? Guarda, música La abrió Porque es México Porque es tierra Porque es... 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 es raíz es... es... No, no, no. Somos nosotros Un momento, un momento Como artista mexicano yo estoy bien orgulloso de mis tierras, de mi gente y de donde vivo. Y yo he subido el Tepozteco, para la gente que no lo sabe, yo he subido el Tepozteco 5 veces. Emilio no es un soldado disciplinador. ¿Sigo con esta cosa? Emilio es un soldado que cambia un poquito las reglas. Ay mi amorcito no te toco porque me da miedo. Pero respeta muy cañón a los soldados y está agradecido y con todo respeto le hacemos esta representación a nuestra armada mexicana. ¡Vámonos! Mi trabajo, en mi trabajo normalmente siempre, ya sea actuación o ya sea canto, siempre utilizo un elemento de suerte. En mi canto siempre va a ser el guante, yo creo que el guante es lo que define siempre que traigo y que ya es parte de mí. Pues porque me da seguridad, yo que sé, ¿sabes? Quizás para los demás es una tontería para mí, ¿no? Y en la actuación, la verdad es que siempre me gusta traer alguna cadenita o alguna cosa, ponerlo de personaje. Y creo que eso le da mucha suerte. Bueno, yo me siento con suerte y me siento seguro. Una vuelta aquí, una vuelta allá, pegaditos todos. En este video lo especial, este... ¡Esto ya empezó! ¡Que empezó! ¡Una canción más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Para grabar a mi vida! ¡Y más! ¡Para grabar a mi vida! ¡Ya no está grabando! ¡Sí! ¡El grabas siempre! ¡Está en 24-7 grabando! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! No lo sé, descúbrelo, Rick, al final. Hay algo especial. ¿Eso? ¡Mórtese! ¡Vamos! ¡Mi clave! ¡Bien los dos chingados! ¡Muy bien! ¿Viste? ¡Para enamorarnos al final! ¿Sufcionó qué? Salud amor, de amor, de amor Para de hola y de ganas juntas a todos Juntas a todos los dos ¡S powers! ¡Y, in! ¡Y, in! Juntos a todos los dos ¡ques de gainedo! ¡ile deux! ¡Salud amor! Un amor, de amor Para de hola y de ganas juntas a todos Cortale porque parece muy tonto lo que acabo de hacer